Bueno, había sido un quiero y no puedo, ¿no? Creo que en una primera parte realmente floja por nuestra parte en defensa ha permitido que Valencia estuviese muy cómodo en el juego, ¿no? Que Dani Kampase a sus anchas, ¿no? Era uno de los planes de partido, era dejarle imponer su ritmo y se lo hemos permitido y ha jugado muy cómodo en todo momento, ¿no? De ahí esos 45 puntos. Y luego en la segunda parte sí que es verdad que hemos subido esas prestaciones defensivas. Creo que el equipo ahí ha mejorado sensiblemente, pero hemos estado igual un poco precipitados en algunas acciones ofensivas. Hemos tirado varias situaciones bien cómodos, pero no hemos tenido esa fortuna de la otra. No creo que habíamos jugado más o menos bien en ciertos momentos del tercer cuarto. Incluso nos hemos puesto a seis puntos. Y han vuelto otra vez el exceso de precipitación para seguir estando dentro del partido, ¿no? Creo que es algo que tenemos que trabajar. Creo que es algo que tenemos que concienciar a los jugadores de que no lo estamos haciendo bien en ese sentido. Y luego hay que demandar los minutos en la pista, pero luego hay que demostrarlo, ¿no? Hay que demostrarlo que estamos para competir al 200%. Tengo un grandísimo equipo que ha sido justísimo vencedor y que obviamente le doy la verdad buena. Por momentos ha parecido que teníais ahí la oportunidad de ganar, pero se iba. Sí, nos pasó en Valladolid, nos ha pasado aquí. A falta de seis minutos estábamos a ocho puntos y cuatro bolas atacando contra el Hugo. Bueno, eso es lo que nos está faltando. Vamos a ver si ahora con la continuidad de partidos somos capaces de llegar con el ritmo adecuado a Brux la semana que viene. Y empezamos a entender que tenemos que sacar la cabeza de ahí porque los partidos van cayendo y empezamos a necesitar las victorias. Tú lo decías en la previa, a ti te duele mucho perder, ahora estás fastidiado, pero ¿hay excusas para lo que le está pasando al Cáceres? No, nosotros no somos de poner excusas. Si ponemos excusas somos perdedores. Lo que tenemos que poner es soluciones y lo que tenemos que hacer es trabajar ya mismo para encontrar esas soluciones. Si ponemos excusas seremos un equipo vulgar y no creo que este Cáceres deba ser un equipo vulgar. ¿Cómo afrontas el próximo partido? Bueno, pues yo creo que si en su día cada partido es una final, pues está otra. Creo que el club está jugando muy bien, creo que el cambio de entrenador se ha notado, creo que el cambio de jugador se ha notado. Y tendremos que ir allí con el máximo respeto ante un rival que a día de hoy está jugando muy bien. Creo que hay que mentalizarse, creo que el equipo a pesar del mal resultado de hoy tiene mimbres para poder revertir la situación. Y en eso estamos, estamos todavía en la primera fase, es el segundo partido de la segunda vuelta, de la primera fase. Y queda mucho por delante para jugar, no podemos ni venirnos abajo ni rendirnos. Cuando en una liga como esta, que son dos fases y hay tantísimas sorpresas y tantísimos emparejamientos, y el básquet a verás será muy importante, tenemos que estar ahí preparados para lo que pueda pasar. Y desde luego el equipo, no tengo la menor duda, que va a seguir luchando y trabajando. ¡Vamos!